Calificado como uno de los nuevos delitos o de tipo importado, el crimen por encargo con promesa remuneratoria, premio o compensación siempre ha existido, pero su aparición a escala mayor forzó a una modificación penal acorde, y aunque se evaló también incluir las lesiones en esta modificación, finalmente la comisión mixta sanjó de forma expedita un informe ratificado unánimemente para convertirse en ley y que forma parte del paquete legislativo en materia de seguridad. La comisión mixta en realidad demoró solamente 10-15 minutos en aprobar el acuerdo de la Cámara de Diputados, que yo repito, aunque sea sobre temas muy válidos, muy serios, ya están incluidos en la ley. Y es que si bien actualmente el psiquiatra está sancionado con penas de cárcel efectiva, no presenta sanciones específicas cuando este delito se comete en un contexto de conspiración, por eso se amplió el margen de operación de la nueva figura penal para beneficiados e involucrados intelectuales. Era algo que veíamos en las películas, en las noticias de otros países, no esperábamos encontrarla en Chile como algo tan horroroso que es el asesinato por encargo. Y eso en el debate no solamente se tipifica el resultado de muerte por encargo, sino que además la intención de. Y por lo tanto, aquellos que premeditan, que planifican, que se organizan, que financian, son tan culpables como los que finalmente concretan este terrible delito, digamos. Uno de los agregados de la nueva ley es agravar la pena a quien ejecute un sicariato, tanto si el beneficio era para sí o para un tercero. Del mismo modo se incluye a la persona que en forma directa o indirecta encargue, acuerde, ordene o actúe como intermediario para perpetrar el delito, como una forma de adecuarse a la realidad. Que es un tipo penal específico que se incorpora cuando haya además una promesa remuneratoria por encargarle a una persona que asesine a otra, cuestión que desgraciadamente hoy día vemos en la práctica, antes veíamos solamente en las películas, hoy día van a tener sanciones ejemplares y ya no van a ser sancionados como homicidios simples, sino que van a tener todas las agravantes de esta nueva figura en el Código Penal. Realidad que lamentablemente ha superado la ficción y que se ha hecho notar, en especial por denuncias en la zona norte del país, donde esperan que este nuevo cuerpo legal contribuya no solo a sancionar a quienes incurran en estas conductas, sino que inhiban nuevos crímenes dadas las altas tasas actuales. Es una adecuación importante a nuestro Código Penal, que cuando se escribió, ¿no es cierto?, estos delitos no existían y que hoy día son patentes, sobre todo en la macro zona norte y en la región que yo represento. No tener tipificado y castigado como delito calificado el sicariato era no reconocer la realidad que estábamos viviendo. Ya tuvimos un ejemplo de una toma en Viña del Mar, en donde una persona manda a matar al dueño del terreno y además esta práctica se está viviendo en las regiones de la macro zona norte. El caso norte entrega una certeza jurídica de que efectivamente aquellas personas que estén disponibles a cometer ese tipo de asesinatos, obviamente van a ser castigados con todo el rigor y las penas van a ser altísimas. Más acerca de esta y otras informaciones en nuestra programación senado.cl y el canal oficial en YouTube TV Senado Chile. Gracias por ver el video.